Permanente de lo que está sucediendo y de los casos que pudieran aparentar ser coronavirus en los hospitales, se están atendiendo y hasta el momento no hemos encontrado ninguno, gracias a Dios. Gracias, señor. El alcance es eso, estar listos, previstos, por ejemplo, qué lugares vamos a utilizar en caso fuera necesario el tener que tener centros para aislar personas. Recuérdense que aquí no sólo es aislar al enfermo, sino que a las personas que han estado en contacto con el enfermo, hay que aislarlos también. Entonces, se necesita una capacidad instalada grande, estamos ubicando los centros donde podríamos poner a las personas. Como les dije, estamos preguntando en Cenavet la posibilidad de utilizar uno o dos edificios de Cenavet para poder albergar los casos de coronavirus positivos o aislamientos. Y estamos previendo incluso el día de hoy el Ministerio de Salud Pública está en y con la intendencia del Ministerio de la Defensa. Estamos averiguando cuántas carpas tenemos, de qué tamaños hay, para que en caso fuera necesario pudiéramos tener lugares de aislamiento y de atención fuera, si acaso se sobrepasara la capacidad. Aquí no se trata de ser exagerados, se trata de estar prevenidos. Y cualquier cosa que hagamos para prevenir, es preferible tener previsto el peor escenario para poder actuar a estar inventándonos las medidas en el transcurso de la enfermedad. Así que mejor estamos preparándonos para la avenida, que pareciera inevitable. Ya como lo digo el señor ministro, son cuatro de cinco continentes que tienen la presencia del virus y por lo tanto estamos muy cerca de que se ha declarado una pandemia. Ayer eran tres, hoy ya son cuatro. Gracias, señor presidente. Es el turno de Eduardo Hernández. Presidente, a todos los presentes, muy buenas tardes. ¿Dónde están ubicados estos inmuebles que usted mencionaba, que se realiza el trabajo con la Cenabel para de alguna manera aislar a las personas que podrían tener algunos síntomas? La otra pregunta es si podría solicitar apoyo internacional en caso alguno en Guatemala se presente algún síntoma. Y la pregunta también para el ministro de Salud. ¿En qué momento debe llegar una persona al hospital, sabiendo que tiene síntomas, tomando en cuenta que Guatemala es un país diverso, viene mucho turismo y de repente alguien se siente mal? ¿En qué momento puede llegar al hospital y decir me siento enfermo? Gracias. Bueno, yo creo que todo el mundo puede llegar no solo al hospital, sino a cualquier puesto, centro de salud. El personal de salud pública está preparado para poder identificar qué tipo de enfermedades podría ser. Y aquellas personas que resulten sospechosas por sus síntomas, debería ser enviado a un centro hospitalario para la comprobación de si efectivamente es o no es el coronavirus. Epidemiológicamente, cuando a una persona se le detecte el virus, lo que se hace es preguntarle sobre todos sus posibles contactos, con qué personas habló, con qué personas se relacionó, con qué personas viven con él, qué ha hecho en los últimos días, en los últimos 14 días, para tratar de averiguar cuáles pudieran ser todos los contactos, para principiar a buscar a esos contactos y aislarlos, para tratar de que aquellas personas que pudieran estar contaminadas no contaminen a nadie más. Entonces, como les digo, yo creo que ahorita las medidas no es para que nos sintamos asustados, pero sí creo que tenemos como gobierno que preocuparnos por la salud de los guatemaltecos. Ayer la señorita Orozco me hacía la pregunta de si qué pensaba de la pandemia, le dije que sólo hay en tres, la pandemia no ha llegado a todos los continentes, sólo hay tres, hoy ha llegado a cuatro, son cinco continentes, ya que estamos cerquita de que se ha declarado una pandemia. Y por lo tanto, este es el momento de principiar nosotros ya a tomar las medidas que están previstas dentro de los protocolos de seguridad. ¿Los inmuebles, presidente? Los inmuebles, hay un par de inmuebles, pedimos un listado, no le puedo dar la dirección, pero últimamente no se preocupen, donde estén van a causarle a alguien el mismo problema y el mismo dolor de cabeza que está en un hospital a la par de… Tenemos hospitales, perdón, también se le giró una orden al Ministerio de Salud Pública a todos los hospitales privados, de manera que todos tengan que reportar inmediatamente la presencia de cualquier caso sospechoso de coronavirus que llegara a un hospital privado, para que podamos epidemiológicamente principiar a actuar y tratar de aislar a todos los contactos y poder, no sólo los hospitales nacionales, sino que también los hospitales privados estén en alerta máxima. ¿Hay ayuda internacional? No, por el momento no, estamos creo que bien, no creo que necesitemos, no prevemos que si venga aquí vayan a ser cientos de mil de los enfermos, yo creo que podemos salir adelante, pero si acaso fuera necesario lo vamos a hacer. Lo que sí es importante es decirles que hay una comunicación con los ministros de Salud de Centroamérica también, para que podamos saber el comportamiento de la enfermedad en el Istmo Centroamericano, para que podamos estar previendo todos si aparece algún caso en algún país centroamericano antes que nosotros y poder tomar medidas en la frontera que corresponda. Es el turno de Nancy Calderón, de Canal de Gobierno. Muy buenas tardes a los presentes. Presidente, se intensifican las medidas de seguridad para evitar el ingreso del coronavirus. ¿Se asignará un presupuesto para este tema? Y por otro lado, si se han tomado en cuenta ya los puertos, aeropuertos, pero ¿qué pasa en los puntos ciegos o fronterizos? Y por último, para el ministro de Salud, algunas recomendaciones al respecto. Muchas gracias. No, estamos externando todos nuestros esfuerzos. Por el momento creemos que con el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud salimos adelante. Si hay necesidad de apoyo financiero extra, le trasladaremos los fondos de otros ministerios al Ministerio de Salud antes de que tengamos que pedir asistencia internacional. Es nuestro deber como gobierno enfrentarlo. Por el momento, como les digo, no es de alarmar. Tenemos suficiente en el país, suficiente material de medicamentos como para poder enfrentar la enfermedad por el momento, que no existe, no ha venido, pero estamos preparados para ello. Estamos preparados para algunos miles de casos, si acaso se presentara. Si nosotros viéramos que se sobrepasa la capacidad, entonces apelaríamos a la comunidad internacional. Por el momento, yo le diría que no hay ningún problema. Con respecto a los puntos ciegos, pues estamos preparados nosotros y estamos incluso en el tema de contrabando, estamos siendo efectivos ya en operativos contra el contrabando. Así que yo esperaría que la gente disminuya el paso por los puntos ciegos. Tenemos una frontera muy permeable debido a que tenemos poca capacidad todavía en el Ejército. Recordemos que vamos a aumentar la capacidad de efectivos en el Ejército y de los cuales parte de esos van a ser integrados a las brigadas humanitarias para apoyo en desastres. Es el turno de René Fuentes, de Nuevo Mundo. Buenas tardes, presidente y presentes. Con relación específicamente a las acciones que se tomarán por las distancias y específicamente por los reactivos, si cada uno de los municipios, hablando de los fronterizos, puestos de salud, centros de salud, van a estar preparados para poder detectar este tipo de virus, tomando en cuenta las distancias, para evitar el protocolo de que una muestra viaje hasta la ciudad capital para hacer eso. A nivel de hospitales se puede tener, podemos tener en dos horas la respuesta. A nivel de centros de salud y puestos de salud normales, difícil, no podemos llegar hasta ahí. Pero a nivel de hospitales sí podemos hacerlo. O sea, a nivel de hospitales podemos diagnosticar. Por eso es tan importante que la gente con algún síntoma vaya al puesto centro de salud más cercano, como se los van a explicar el ministro ahorita. Yo los voy a tener que dejar porque tengo una reunión ahí pendiente. Pero el ministro y los epidemiólogos les van a explicar cómo va a funcionar y cuáles son los síntomas. Porque hemos hablado mucho de los efectos. Entonces, veamos cuáles son los síntomas para que todo el mundo esté en alerta y podamos saber si se nos presenta algún síntoma de esos, que vayamos a un puesto, a un centro de salud, a un hospital y digamos, miren, yo tengo un síntoma de esos. Aquí es preferible que vaya. Aquí sí vale la pena que todo el mundo vaya y si se siente mal que vaya y que lo diga, a que no se aguante porque entonces podríamos evitar contagios. Así que le voy a dejar al ministro de Salud para que él les explique eso. Yo, con el permiso de ustedes, procedo a retirar. Ministro. Muchas gracias, señor presidente. Alejandro Llamate. Bueno, voy a pasar al señor viceministro de Atención Primera en Salud para que les explique todas las coordinaciones que estamos haciendo a nivel del área rural. Y él les va a explicar cómo vamos a hacer con el transporte de los hisopados nasofaringeos, cómo trasladarlos a los hospitales. Y así también voy a darle la palabra al viceministro de hospitales para que le diga cómo estamos preparados en todos los hospitales nacionales. Muy buenos días a todos. La verdad es que la red de servicios de salud está preparada para poder atender los casos que se presenten. A nivel de puestos de salud y centros de salud, el personal tiene que extremar las medidas de prevención, eso es lo principal, y dar a conocer a la población las medidas de prevención. Para el caso que se presente a algún sospechoso, definitivamente la muestra que se le tiene que tomar nasofaringeas va a ser remitido a un hospital para que pueda ser diagnosticado. Recuérdense que estos son síntomas de una gripe y no necesariamente todos van a salir con problema de coronavirus. Así que nuestro personal está ya en condiciones, se les ha pedido que tengan las medidas preventivas, como las mascarillas para protegerse, los tubos y los hisopos que tienen que utilizarse, que tengan suficiente material desinfectante para las áreas en que están viviendo y también en los centros de salud y puestos de salud. Y un jabón que tienen que mantener, todas las áreas tienen que tener su jabón antibacterial para estarse lavando constantemente las manos cada vez que atienden a un paciente. Esas son las medidas principales, pero acuérdense que este es un tipo de virus que parece una gripe y hasta que no se haga el examen no se puede decir que tiene coronavirus. Así que dependemos siempre del examen que se va a remitir. Todos los centros de salud, hay centros de salud que tienen ambulancias y los hospitales que tienen ambulancias tienen que estar a disposición de las 24 horas del día para que puedan transportar a algún paciente que lo necesite. Esas son las medidas que les puedo mencionar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Desde hace más o menos un mes hemos empezado a ir a los hospitales y se ha dado orden de que efectivamente tengamos gel en todos los servicios y en varios lugares dentro del servicio. Eso no sólo nos sirve para este momento, sino realmente para otros momentos. Si realmente la persona se lava sus manos con gel, evita contaminar y pasar gérmenes de un paciente a otro. No sólo en este momento, digo, con el coronavirus, sino realmente para evitar infecciones en todo momento. Eso hace un mes que se ha empezado a implementar en todos los hospitales. Otra de las medidas realmente ha sido a través de platicar con los directores de los hospitales para que empecemos a crear espacios dentro de cada hospital que podría en determinado momento ser el área a utilizar si llegáramos a tener necesidad en esos hospitales. Potencialmente, ya habíamos platicado con ellos de un 10 por ciento, pero es la preparación que tenemos que tener, un 10 por ciento de las camas disponibles en los hospitales, pero esa es la preparación que deberíamos tener. No significa desocupar esas camas ahorita, sólo significa saber que es un área que podemos manejar en determinado momento para ello. La otra cosa es el incluir todo lo que es privado, tanto a nivel nacional como los departamentos, para evitar realmente que un caso pueda ser detectado en un hospital privado, pero no tengamos conocimiento de ellos. Creo que esas medidas han venido realmente organizándose a través del último mes y creo que ya tenemos una aceptación de todo ello en los hospitales privados. Agregado a esto, en cuanto a cómo vamos a dar atención en los lugares que posiblemente puedan ser determinados para manejar a estos pacientes, se ha hablado a nivel de los directores de los hospitales para que tengamos ya los médicos designados, todos quienes van a poder ayudarnos en el manejo de esta entidad, esperando primeramente Dios que no sea necesario ello, pero sí estar preparado es obligación realmente nuestra. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Jennifer Marroquín de AGN. Sí, al director de Aeronáutica Civil si nos podría comentar cómo se han desarrollado los protocolos desde que se instalaron las máquinas para el monitoreo de temperatura y cuáles han sido las conversaciones y la comunicación que se ha tenido con las aerolíneas, principalmente de países procedentes que ya tienen casos como Estados Unidos, que es bastante cercano y tiene bastante turismo hacia Guatemala. Bueno, muy buena tarde. Efectivamente hemos tenido una comunicación con las aerolíneas bastante acertada en el tema objetivo de poder alertar a las autoridades a los posibles síntomas de algún pasajero que pueda presentarse durante el vuelo, esto en coordinación con las tripulaciones. Nosotros hemos tenido, aparte de la comunicación con las aerolíneas, con las diferentes instituciones que ejercen sus tareas en el aeropuerto, como SAT, migración, gobernación, para que podamos estar en conjunto en el momento de presentarse algún caso. Esto deviene a un convenio interinstitucional que se realizó con el Ministerio de Salud, en el que, como ustedes saben, está la cámara térmica y ya está establecido el procedimiento, el protocolo a seguir. Existe en el aeropuerto desde antes un protocolo para atender las enfermedades causadas a través de transporte aéreo y esto nos permite aplicarlo en esta situación, en que es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud y, como usted bien decía, pues la comunicación con las aerolíneas es efectiva. Muchas gracias, director. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, hemos finalizado. Algo que quisiera agregar también es que, tanto en el aeropuerto La Aurora como en el aeropuerto Mundo Maya, está establecido ya este puesto de control por parte del Ministerio de Salud, con médicos especialistas y con todos los procedimientos establecidos para poder atender también el aeropuerto Mundo Maya. Muchas gracias, director. Señor ministro, no sé si va a dar a usted las recomendaciones en cuanto a los síntomas. Sí, para terminar la conferencia de prensa, lo que solicitamos a la población es, uno, el lavado de manos, dos, el estornudo en forma de bufanda, que es ponerse el brazo sobre la nariz y sobre la boca, y tres, cualquier síntoma que sea de fiebre o algo, estar siempre alerta y ir a un centro de salud, a un puesto de salud, a un hospital. Con eso creo que podemos lograr controlar esta epidemia que hay ahorita, que está por convertirse en una pandemia, pero esperemos que no. Pero como decía el señor presidente, estamos más que preparados para esta situación. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta conferencia de prensa. Hace su salida el doctor Hugo Monroy, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Erick Muñoz, viceministro de Atención Primaria en Salud, el doctor Miguel Borrallo, viceministro de Hospitales, el doctor Mario Chang, el doctor Manuel Sagastume, el doctor Francisco Tyson, Francis Argueta, director de Salud. El Departamento de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con apoyo de OPS o MS, realizó una reunión con... ...